¡Gracias! 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 !Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gol! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Garcos! ¡Jurado! 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 ¡Vamos! ¡Sacen la barca! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Pisa! ¡Yo no aguante, que es algo gratis con el mandón! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Al arco! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vas los voluchar! ¡回來! ¡Vamos, imagínate! ¡Vamos, asegúrame! ¡Vamos, asegúrame! ¡Vamos, asegúrame! ¡Vamos! la bomba borrada la mierda ¡Vamos, vamos! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No le rindan! ¡Solo, solo, solo! ¡Vigila ahora! ¡Va, va, va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Vamos, vieja! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Está en grabación! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los tres, amigos! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos! ¡Vamos, salvo! ¡Miradio nosuntos! ¡Minas! ¡Nos ten clo Mortó! ¡Suscríbete a Juan... ¡Las Marcas! ¡Suscríbete a Juan... ¡Las Marcas! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Herido juez! ¡Herido juez! ¡Fuera! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡De error! ¡Vamos! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rido! ¡Vamos Rido! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve el disco, vuelve! ¡Vale, Ale! ¡Vengan a ver! ¡Fuerte Santi! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, eso De otro lado Patea, látela Váles a ti Váles a ti, váles a ti Váles a ti, váles a ti Vale, vale, pero Fuerza eso No sale de ahí Váles a ti Váles a ti, váles a ti Ahí, ahí, ahí Váles a ti, váles a ti Vamos, Nico, no sale, ¿bien? Bien, bien, eso era Muy bien, Nico Váles a ti Váles a ti, váles a ti No pasa, no pasa, Nico, no pasa Váles a ti, váles a ti ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No sale! ¡No sale! ¡Sigue! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Pedro, Pedro! ¡Listo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen año! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Quién llega?! ¡Vamos a recuperarla! ¡Abra, abra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los brazos! ¡Abrir los brazos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Abrir los brazos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Figuera! ¡Un poco más! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Van, van, van! ¡Abrir los brazos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos presionando! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 No hacen pases, no hacen pases, nos siguió. ¡Bien, Chetorier! ¡Bien, Chetorier! ¡Bien, Chetorier! ¡Bien, Chetorier! ¡Bien, Chetorier! ¡Vamos, vamos, la! ¡Dichadla! ¡Por qué, solo, solo! ¡Solo! ¡No leenemos, carlos! ¡Comienta! ¡Vamos! ¡Sala, equipo! ¡Unos dos! ¡Calditos! ¡Sati, sati! ¡Solo, solo! ¡Sol! 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 ¡Eto! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vuelve! ¡Abuena! ¡Vamos, chiquita vamos! ¡Vamos, chiquita vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, nos mueranla! ¡Vamos, nos mueranla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!